Silencio, vamos Esta vez que ya se pegó al baño, ve Chico que se come, ajá, está en el baño, ya ves, querida Uhhh Hasta acá huele, dile, ve No te aleste, ve Dile que coma suave hoy Sí, coge Que se tome, que se tome uno de esos yogures que le limpia el estómago o algo así La pitahaya La pitahaya también, sí Además necesita que le maten, manden una manguera que le succione todo La cascara de la piña de que se pegue Pero por detrás No, se demora dos horas ir al baño En un trabajo no la aguantan Tiene que acompañarla si lo que quiere trabajar DTF No, 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 no lo que quiere Juntos, juntitos Mira eso, fui con Reflute, es que desgraci Reflutando por la vida Estás sobreviviendo Acá donde yo estoy no hay nadie No sé si abajo Están en el bar tampoco No encontró Ah están arriba Aquí están poniendo Los reforzados Oye aquí hay una AK-47 y esas cosas no hay No, algo murió No, no quiero botar la granada Están todos ahí El pulso me preocupa muchachos Tienen los perros locos No abran la ventana todavía no, déjame trepar Estoy en el techo Voy a romper esta vaina Uy me violó, ¿dónde está la cámara? No importa, igual que estilo Destruyeron la otra cámara Vea eso Cuidado vermo que ya saben que estoy acá arriba Cuidado ¿Te vayas a tapes de ahí? ¿Dónde está? siguen estando rompiendo el canto uy uy casi me casi me mato aguanta 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 ya estoy no hice nada tampoco yo lo asusté con el arma en el hocico le dio como esta en la televisión fue eso jajaja damn los manes se encerraron claro ese man hay que contratarlo eso es lo peligroso de que todos en un solo sitio claro es horrible te hacen pedazos es que solo uno o dos se tienen que quedar adentro los demás afuera claro si no mueren toditos que el agoso esta la rubia de ojo gato y cuando me come una hamburguesa y va a cagar los dos malo esta procesando la hamburguesa imagino que sale una hamburguesa de nuevo de ahí y se la vuelve a comer debe comerse unas hamburguesas de carne de soya jajaja tu lo debes comerse el pan con la carne jajaja jajaja voy a encontrar a alguien que haga algo bueno con eso que haga algo bueno con eso un mute que pongo a la izquierda para ayudarle mande? tron 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 cuidado tron 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 ah aqui ya ya perfecto si si me voy a poner en las otras camaras ya me quiero ir de aqui estoy pagando el piso aqui aqui estoy mal aqui estoy bien mal mira lo mejor este uy casi me asusta casi te mato loco ese fue a raiz backknecht estan aqui por aqui por aqui por aqui por aqui por aqui estan aqui abajo aqui vi polvito ahi cayo en la trampa ah perfecto lo mataron esa vaina lo mato el amigo o que? ah yo me quedo aqui defendiendo loco estoy campeando alguien esta en mi trampa si lo mataron? lo mato el propio amigo ah ok feed up and running pero cuidado cuidado no me disparas loco no estoy estoy aquí a tu izquierda los escuché cuidado 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 para que por ahi los escuché no te asomes no te asomes no te asomes estan ahi estoy avisando estan ahi si eccole wanda wanda nooo bien no te asomes mira como en las armas de este cuarto mira como en las armas de este cuarto mira como en las armas de cuarto jep 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 2 horas ya está en hemorroides, no? Jejeje, sí, es lo que estaba pensando, ¿no? Como, como, como? Decía 2 horas ya está en hemorroides, ¿no? Sí, ¿no? En ese rato se le ve toda la pandilla así, lo que... Ese más se le come la comida a la muchacha de esa pequeñita, a la ñaña creo que se le come la comida Arriba, están arriba Están arriba Están arriba Están los niños, niños, ratas, todos ¿Están arriba o abajo? Arriba, arriba Creo que están ahí mismo donde estábamos nosotros, ¿sabes? O por lo menos están por ahí, ¿eh? Están por donde estábamos nosotros hace un rato Así que... Ya sabemos a dónde ir igual ¿Te gané? Sí No me ganaste Sí, ahí están Vamos a tocar diferentes ángulos Tanto vuelta Aquí está Cuidado, cuidado Pach, cuidado, cuidado, no! Sale ahí, sale ahí, sí, sale ahí, sale ahí Ahí hay dos, así que no te puedes entrar por ahí No Ahí está un hueco Por hecho los manos El doggy es un hueco Pues te digo, aquí, aquí... Sí, sí, está bien feo entrar por ahí, cuidado, por aquí está bien feo Está mal escondido ahí No entres porque está escondido ahí Perdón Perdón Yo te digo dónde está Verás Andate un poco más adelante Adelante, adelante Ya, en la puerta a la izquierda A la izquierda Cuidado, a la izquierda Ahí Sí, ahí abajo Cuidado, no te bajará Eso ahí está Ahí, dale, dale Dispare Este mapa nunca encuentro las camas Por ahí, ya se ha visto, había la vista Ya se ha movido Ya se ha movido Déjame, déjame ru... ¡Hijo de tu madre! ¿Te mató? ¡No! Sí, los están aquí, no está allá No, madre No me voy a detener ¡Sí! ¡Sí! Al final de ese Califón también está Al final de ese Al final de ese Sí, aquí ese man, ¿no? Por arriba, Calif Ahí es la otra entrada Sí, ahí sigue Uy Apunte feo No, ahí Sí, no, pero... Bueno, yo sé Le bajaste a una persona Los otros ya están heridos Sigue ahí ese man Sí, ahí sigue No, no, no No, no Bueno, en Twitch confiamos Es el mensaje Es el mensaje Es el mensaje Solo son simples No, no, no No, no Te conectó la Azul ¿Qué? ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! No, no, no ¡ ongoing! Ya está bien Nous, nous, Nos jugaron mejor salve ¡Hijo de tu madre! ¿Y le metí Dos tiros Al pecho surprises Caminios своим Vengaron gardens ¿Dónde? Si Sí Nepy james Para esta DentARE Por el gran Estos es Maca Si no es por arriba, no entramos No los matamos de afuera Afuera hacia... ¡Fuera el caca! Ya seque bien ¡Fuera el caca! ¡Fuera el caca! ¡Fuera el caca! ¡Fuera el caca! Se llega desde arriba ¡Fuera el caca! ¡Fuera el caca! ¡Fuera el caca! Están por la entrada principal Sí Entonces déjame ir a las escaleras Para apuntar desde ahí Ahí hay uno ¿Dónde están? Ah no, es que... El desconocido ¿Dónde está? ¡Fuera el caca! ¡Fuera el caca! ¡Fuera el caca! ¡Fuera el caca! ¿Dónde está? Los activaron, los activaron Vayan, vayan rápido Vayan, vayan rápido Vayan, vayan rápido Vayan, vayan rápido Vea, no hay salida por aquí Desactiva, desactiva Debo montar una desactiva Desactiva, desactiva, desactiva Por esto va a explotar Desactiva Bien No ¿Qué? ¿Qué pasó? Qué asco ¿Qué pasó? Se acabó el tiempo Sí, ya se acabó el tiempo Se duró demasiado para ser verdad que se termina Según Pero si le fui de una, loco Por eso, eso es lo que no entiendo Cuatro de esos ya, chavalo Estaba por el sexto ya No Una barra te sale ahí Creo Bueno, ahí está Bueno, chavales No mercy, loco ¿Cuál? ¿Cuál dice ese man, loco? Encontré una, una serpiente Una cucaracha Arrastrándose por el sol y me dice igual No hay Según el man es Es camaleón con el suelo Sí Están en el bar Sí, están en el bar No pueden ver el Twitch Si no pueden No pueden ver el Twitch Si no pueden No sé Eh, no sé ¿Cuál es la mejor forma? Ustedes disparanle desde afuera Y yo molesto con el Twitch A ver, manden un drone para acá Esa es la una bomba Manden y... Ya, ya estoy aquí Aquí hay una trampa, cuidado Hay que destruirla nomás Hay un man con el Twitch aquí Aquí está, se lo ve No sé 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 Pero cuidado, que hay un man ahí Ya sabes que estamos aquí ¿Será que pongo meridio o no? O no, rápido Pero ese man ya sabe Te va a disparar a los pies, por decirle Cuidado, cuidado, cuidado Apura, apura, apura Que te va a disparar a los pies ¡Corre! 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 Hay una prueba en el villar No, entonces ahí sí abro el lindis Ya, a ver Ahí... Espera, espera, te labro ¿Ah? Labro, labro yo Ahí está, ahí está Ya Mantaste, espera, espera Hay una prueba en el villar Dale Ahí lo marqué, ahí lo marqué Aguanta, aguanta, aguanta Ahí está Ahí está Ahí está Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Sí, sí, estoy afuera, estoy afuera Estoy aquí campeando Estoy campeando aquí Bien Bien Ya Acá 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 No se No se Acá No se No se Acá Ganan una y se van a dormir Así Se ha empezado en la siguiente y ahí me loco ¿Para la ETF? 420 me dieron, ah, por el desafío ¿Para qué? que jugó bien La giovaneta no llega, mijo Pon, 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 pon el sombrero Pon, pon Papito es un de yo, anime Un de yo, hola ¿Para qué? En yo me dijeron, mi hijo ¿De acuerdo, pero no me dijeron? ¿De acuerdo, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ese sniper juega... ...juega con... ...juega con hack. ¿El sniper juega con hack? No, no ves que tienen audífonos como los de Nesot. ¡Ah! Están aquí, loco. ¡Ecole! ¡China! ¡Playa! ¡Que uso por dentro! ¡Es por acá! ¡Dame una vuelta! ¡Dame una ventaja! ¡Que bueno! ¡Saca a punto! ¡La cocina! ¡Te da más brillo! ¡Gracias! 10 segundos antes de inserción 5 segundos 5 segundos 5 segundos Yyyyyy ¿Quién está contigo? Ah, es el otro partido ¿Cómo vamos a ingratar? 5 segundos Llamaste la atención con eso Estoy haciendo los asustados ¿Me puede disparar a mí? No ¡Es Rengo! Seguro la zona creo que ahora ¡Claro la zona! Tengo la zona ¡Bomba! ¡Bomba! ¡No! ¡No! ¡Me di la vuelta! ¡Qué asco! ¡No! ¡Se murieron todos! No sé que me mataron el mío tan rápido ¡Nerda! ¡Gracias! ¡No! 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 Por ahí estaba si Tío, me pasa como que fueran de otra persona, loco. A ver, no. Mira que está detrás del escudo. Ahí dentro está, sema. Detrás del escudo está. Sí, detrás del escudo. ¿Cómo entrar, loco? Va a estar uno izquierda y el otro derecha. 30 segundos. Ya tienen apuntada la puerta, seguro. Uno estaba en las escaleras hace un rato. Espera un escudo. Muy bien esta. No se veía nada. Dura mucho esa tontera, loco. ¿Sabes? Dura demasiado, saben. Llevé a tres, me quedé sea. Me faltó una, loco. Ajá. Es que ni lo había visto, loco. Se tienen que encargar de romper. ¡Bam! 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 Acá pon las dos para que no pongan el Fuser. ¡Bam! Aquí. Ya está uno ahí. Ya está el trono aquí. ¡Bam! 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 Es la distracción, parame. ¡Joder! Mataron a este man. Ya está en el punto. ¡Qué vaina! Están asegurando, ya perdimos. Joder, no friegue, ya, no friegue Es que están asegurando Que glad Coger twist, porque esa mano Se foco al dron de mío Se confió bonito a... ¿Cómo se llama? A la japonesa, loco, me vio para las plantas y como soy verde Las plantas eran de ese mismo color, hermano, no sabía, loco Find the biohazard container location ¿Que estaba? Si, estaba en el lugar donde estábamos nosotros Bien hecho, el container biohazard está ubicado Teo essas lu Pulido No, no, no No, no, no Justlo por aquí 180 Percibir Aero Hay No Soy ¡Ahhh! Hay uno en el bar, hay gente adentro. El baño. Hay dos adentro de la sala, está segura. Estoy viendo Foch con el drone. Está el drone chino aquí en frente de tuyo, vermo por si acaso. ¿Qué dicen para nada? Sí. Dale. Venmo, venmo, venmo. Agáchate, agáchate. Agáchate, agáchate, agáchate. No te somes, bájate, bájate que te van a matar. Sí, sí, ya se fue ese man para arriba. Ya se movió, pero pilas que por ahí ese man ya se estaba apuntando. No, ¿con qué se pegó arriba? Estaba en el piso de arriba, pilas. Ni a Khalifa con el bananero, dice. ¡Gracias! A ver, déjame ver otra vez el drone. Estaba abierto todo lo que hacían esos manes. A ver. No veo a nadie ahorita todavía, de momento. Ahorita, ahorita puedes... Hay una... La Twitch es tuya, ¿cierto? Sí, pero ahí... Ahorita puedes asomarte. No, no, déjame ver la escalera. Déjame ver la escalera, si es que... No, no, hay un chuz, hay un inhibidor aquí. Si, no puedo ¿Destruyeron el...? Solamente ten cuidado porque ese man estaba por ahí No sé si lo habrán matado Déjame volver a ver, se nos acaba el tiempo Si, está bien, está acostado A ver, ¿Dónde está ese man? ¿En la escalera o no está? Foch, a ver, estoy viendo tu... Eso, eso voy a ver, espérate Sí, está dentro, está acostado Está acostado, por los cables, así que... Filas, ¿no? Cuidado Suso, está arriba, ya me estaba cazando, desgraciado A ver, estoy viendo con el dron Sí, están ahí, están ahí, están detrás de un escudo Cuento del dron ¿Están...? Uy, sí, ahí están ¡Están en la escalera! El otro está en la escalera, ya que está en la escalera Sí, el otro está en la escalera, cuidado Ahí los marqué, ahí los marqué Ahí los estoy marcando, ahí los estoy marcando Fue al bar Está en el bar, está... Ajá, está en la cocina Está en el bar, cuidado Está en el bar Ahí lo mató, lo mató, sí, bien Está en la cocina, sí El otro está en el bar, sí Sí En el bar, le mataron al del bar, ya Está en la cocina Eh Eh Bien Los dedos agaché, creo Esperándolo, me Claro, ten, 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 ten Pero bien, love, acolítaste full ¿Mande? Acolítaste full, loco Ah, estaba espiándolo A ver, como casi nos matan de entrada Bueno, love Seguro, sí, sí, seguro Jajaja 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 Buena, griper Sí, 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 sí Jajaja Jajaja Seguro, seguro Copkin Tu tienes caliche, nadie engaña en esa macha Por eso le puso a la cinta ¿Qué? ¡Sacru! ¿Cómo se hace el botón? ¡V! Ah, eso es verdad lo que te dice ese man ¿Ah? Espérate que no escucho nada porque van a que hablan los del juego Que no pongas esta vaina tan cerca de donde Si, de la pared porque cuando ponen los refuerzos les destruye Ah, ¿Has donde vamos? Ah, enserio Ahí está, ahí está Acá viene ¿Por qué está? ¿Por qué está? Está en escalera Cuidado, cuidado, casi Cuidado, está ahí en escalera, cuidado Fudge Ya Bien Está bien, está bien, está ahí, está tuyo Fudge Cuidado, cubrete la espalda que está, está tuyo Se estaba persiguiendo Se mató Cuidado Por abajo estoy, por abajo ven, 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 ven, ahí No Ya madre No he hecho nada hasta ahora que hay por ahí No, no dirás que no le he Estás seguro que ya lo había apuntado, loco Ah, es que mató el que estaba al fondo, mía No, 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 no es que no se pierda Conocte el contáner Mas medido No No Ella No 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 En la calva se la puso Matanzote Ahora si se cavallaron esos Como se dice acá, ese man que chancho Oye A ver si que hago algo, no he hecho nada, que coraje Vamos a ver, vamos a ver Me puse C4 en la calva Se mueve Era que le quita el martillo y le de con lo mismo Si que genial A lo vale, si te van a dar martillazo Y se lo devuelve C4 in your mind, motherfucker Creo que estaba arriba Pero donde yo estoy no hay C4 in your mind 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 Pensaba que era alguien y ha sido el baño Que suena, lo que suena como Que suena como C4 in your mind C5 in your mind C5 in your mind C5 in your mind Deja me tirar un drone Cuidado Cuidado Uy, no ¡Muevete! ¡Muevete! ¡Ahí hay un pull! ¡Uy atrás mío! ¡Atrás mío loco! ¡Maldita sea! ¡Ese me quedó bien! ¡Oh! ¡El bandita está bien! ¡Soy con 6 de vida! ¡Los que se me atacaron por la espalda! ¿Cómo estás? ¡Oye! ¡Se trago también mi...! ¡Mierda! ¡Chuta! ¡Mato! ¡Cagó al bandit! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ah! No... El juego no quiere que juegue... ¡Ahora! Ya que venga el android... ¡Y me cura loco! ¡Hajajajaja... ¡Si! ¡Buena! ¿Y ya? Si le di loco, Wattafoss. Le di dos tiros. ¿Qué asco? En vez de meterse se quedan ahí. Como huevo loco. Los vanes a una mierda. Ya no me quedo de otra. 8 kill. 8 kill. 8 kill. 8 kill. No sé. No sé. Yo no hice nada. ¿Vas a jugar, Andrew? Tiene que me esconde bajo el cuerpo de la cabreira. Puedes haberla matado. Si, no. Tú tienes que ver. Te lo colo. No sé si estuvo bien, loco. Si. 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 ¿Y Andrés no va a jugar? Llame una, llame una, muchas gracias. ¿Vas a jugar o no? Jajaja. ¿En serio? De Boguta. A ver. Inviten. Ya. De Boguta será mi partida, loco. Si, no. Si, loco. ¿Que nos salimos? Si. Solo faltaba dos, loco. ¿Cómo me salgo? No me dejas serían. La cabreira nunca me dio, loco. A ver, ya los invito. Solo me escucho. Hasta tarde, la noche, madrugada, noche de... de Orwell. Orwell. Orwell no quiero jugar, loco. Tengo que bajar mi cuenta para poder jugar con ustedes. La estoy bajando, pero cuesta, loco. No, pero casual, pues. Lugar y lagrimos. No, digo, cuesta bajar mi cuenta de... de rankeado, loco. Hasta que estoy trolleando... y mi equipo gana, loco. Mmm. Es que cuando uno... uno juega al serio, todo lo contrario, loco. Me costaba bastante bajar 200 puntos, loco. Quiero ver que si puedo bajar más de Bog. Más abajo de Platinum, ok. Que si bajo más de... de otro ya... ¿De cómo se llama? ¿De Diamante? Igual no pasa nada. ¿Quién falta? Un Dario. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahora falta el Gabo, el Dario. ¿De Raze? El Dario. El Dario. Bueno, y si está. Solo que se está hecho ahí, calladito nomás. Está viendo todo nomás. Como vieja chimosa. Vuelve. Que bueno. Ya. Vamos. Ya, coge cola. A lo mejor me falta cola. Hola, cola. Esto es lo que te tiene malo. Yo también pensaba lo mismo. Que la cola y el azúcar te aumentaban. Me mejoraba bastante, pero... Solo dormir bien. Eso es lo que te mejora. ¡Pero yo no duermo bien! Si. Nunca díseles. Nunca más díseles. ¿Qué pasó? Dices, no quiero dormir bien. ¿No quieres dormir? Miren. Ah, digo que yo no... Ah, es que ya mucha tontera. Vamos a campear fuerte, carajo. Eh. Eso. Ya me... Ya me compré... Ya me compré... ¿Cómo que se llama? Attacher... Attacher y Atremita. Ah, bacán. Yo no tengo ningún valor. Cuando salgan los del año 2, ahí vamos a estar hechos pedazos. Reuniendo 25-25. Claro. Ya. Ustedes ahorita te quedas unir ahí. Papá si me compro los del año 2, eh. Y después lo de salir ya el bandas, daño uno, daño dos. Claro. El doc. El doc. El doc. ¿Dónde salimos? Vamos a salvar esto, muchachada. Ay, me muero de hambre, eh. Me voy a hacer un arroz con huevo. No se cierren. No se cierren. No se cierren. Vamos a tratar de hacerlo. Vamos a tratar de hacerlo. Falta una, aquí. Nadie tiene. Aquí falta una. No lo tengo, loco Colto una, ahí tiene Ahí están los motherfuckers Sí, ahí están ¿Qué es aquí, Capalcic? Están escalando el edificio Donde yo estoy están No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no 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 Están asegurando, entren al cuarto muchachos ¿Estás atrapada? No, no, no LOL Vente, 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 vente Vente, 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 vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente Oh, corre, 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 nada, vente Ah, mierda No ¡Fuckaer! ¡Fucka madre! ¡Flashare, ya no pallas, no más! Op 4, last stop standing. Misión failed. All friendlies were eliminated. ¿Con qué edad después de eso? Puede ser, no estamos con Giovanni. Giovanni a veces se apaga, loco. Dice, sí, ya estoy entrando. Hey, indéctale, loco. ¿Cómo es que? ¿Cómo es que ya estoy adentro? Hasta que hay que verlo si que el niño entra, ¿no, loco? Pero igual me caí bien, ese hijo de su madre. ¿Qué hace de ir también las manqueadas que hace, loco? Ya le dije, no debería... ¿Cómo se llama? Trabajar gratis. ¿Está trabajando gratis? Bueno, pues mankea y no cobra, loco. ¡Ah! Ahí está el meme. No, no, no. Si en algo eres bueno... Ah, ya. Ah, sí, sí, sí. He escuchado hacerle, Frank. Creo que además se pone un... ¿Cómo se llama? Trabajar gratis en 5 segundos. Switch y de esa vaina y... Baja. Oh, ya las encontré. Perdón. Lo disparé en la cabeza y le maté al foch, loco. Eso quiere decir que tenemos que estar troleando ya. Podrías seguir en el normal, loco. Eso significa... Oh, loco, ya... Si le ves algo, ya no se levanta el foch, eh. Perdón, perdón, loco. No me estres, no me estres. Tú me cruzaste, loco. Me asusté, verás. Pensé que eran de la ventana, loco. En los 500 tengo, loco. ¿En serio? Ah, no, sí te sigo... 30, sí. Estoy viendo con el drone, espérate. Vermon. Déjame ver aquí a tu derecho. No hay nadie aquí a tu derecho. Puedes entrar. Así debe morir la gente, loco. En el cuarto de acá... No veo nadie tampoco. No, la gente me loco. No, en este piso no veo nadie. Nadie, nadie. ¿Y estoy aquí? Sí, voy a entrar. Ahí está, ahí está. Bien, Vermon. F***. F***. Desde arriba, es que... ¿De atrás tuyo? ¿De atrás tuyo, loco? ¿Atrás mío? ¿Dónde? De atrás tuyo puedes caer... Eh, que al Vermon le estoy viendo. Yo sé que se quita la ñaña. Ah, toda la... Mira puedes caer desde arriba, bro. Ah, todas las de hueco. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí. Dale. Si, vueles así. Sí. 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 No, me mató por otro lado. Ah, sí. Ah, aquí. Por lo menos me ha llegado. Por donde te entraste, me mató. Oye. ¿Está parado mío? Vamos, Vermon. Que asco. Ah, estaba atrás mío. Me mató. Yo era más perro. Se me quedó. Fue a mesa, te fue a dar la vuelta, te fue a buscar y anda que... Repirás. ... Ahí está, ahí está Estoy ido, loco Es que te tiras al suelo nomás Te hagas el muerto Ah, cámara Dishiii Dishiii Andidon Dishiii Chogoneta No, mejor no Needs a protect the biohazard container Secure the room No, no, no No, 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 no Evd prime Evd prime Stand clear Ten seconds Hopboard drone has found the biohazard container Five seconds encounter Reinforce the wall No Protect the biohazard container at all costs Jammer ready to activate ¿Qué? Eliminate No hay nada ajustes Que si me matan Sí, pueden estar No Están Están colgados Para el chiquito van a entrar Permita, ¿escuchas? Ya muere Si Aquí están entrando ¿Recuperarás tú mismo o si? Si, pero te robía Allí están todos? Si, no todos, pero que haya alguno Si Si Están afuera Está al otro lado Donde estoy Por el destino Si, aquí vienen Por el destino Si Señores, buenas noches ¿Qué dice? Un fantasma Un fantasma ¿Cómo están chicos? Buenas noches ¿Qué dice? Me dice Rizak Te perdí, está en mi Está ocupado Todos Todos lo que necesitan saberlo Ahí están, cuidado, están entrando por la ventana Están en la ventana Están en la ventana Ojo Ahí la vi, están todos Uy, me han mató Está en la ventana, cuidado Está en la ventana ¿Qué pasa? ¿Están todos? ¿Qué haces? ¡Suscríbete! 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 Está en el escritario Oye, han ambientado... ¿Ya viste los cambios del vision? Sí, sí, sí Andrés Sí, lo que leí de 1.6, pero no le leí completa la... Aquí dice que hay nuevos eventos en la Dark Zone Mucho gusto, me hicieron huevas Daba mala gavania para hacer una privada ahí Llámalo el gavano Dice que estaba cambiando ¿Qué es ahora ya? Lámpara Tiene que descansar también No puedes estar todo el día trabajando No puedo Loool Pusieron dificultad legendaria La Dark Zone No, no, no Aumentaron una dificultad más que va a ser legendaria Antes había solo hasta heroica Ahora hay una madre Chuto, pero si ni la... Ni la heroica no somos No sé Es para eso... Es para la gente que es demasiado vicio Pues que ya tiene todo al máximo Porque de aquí ya le... La heroica le rueda Ehh... 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 Supuestamente Y ahí por si estaban... Ahora que... Una barra roja ¿Loco? Una barra... Este... Dorada, loco Dorada y... Y morada al mismo tiempo, sí No sé Nuevos ítems Un balazo Media vida abajo De ser, loco De ser... O un balazo y ya estás abajo Si no tienes la... La equipamiento adecuado Dice que hay nuevas... Nuevos cachés que sí Son exóticos Sí... Y son semanales De las dificultades legendarias ¿Qué más? Ok, aún no sale Last Stand, ¿no? No... Todavía no sale Pero ya viste de que se trata, ¿verdad? Ehh... No... De que se trata, loco Básicamente es un PV... Es como el... Aumentaron el Dark Zone Aumentaron el Dark Zone 7, 8 y 9 ¿Me entiendes? Ok Dice lo más grande o... O sea... Es claro... Es que aumentaron... Zonas de la Dark Zone Y ahora tú puedes saltar... Hacer Fast Travel Pero en los Check Point Ok... Mmm... O sea... Parece que tú entras al Check Point Y puedes hacer un Fast Travel Desde ahí mismo Ok... 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 La Adriana entró y se fue otra vez, wey... Si, ¿cómo se veo? Ok... Ok... Apareesh Ati... ¿Qué pasó? Si la llevaban, no te había contestado Ya salió de lado La ámpara. Dice que antes... Ahora... En Survival, para revivir a un man querido Necesitas un... Un Medi-Kid Yo resucitó Reisa y le puse Ya se conectan todos, tio Ya le dieron de alta en la pene Entonces, ¿qué hacemos? Finalizar ¿Ya viste que me va a sacar un evento del año chino? Ah, sí Para Overwatch ¿Están lámparas esos skins, loco? El del gordo, el de Senyata El más lámparo de todos sí es el gordo Porque ya le cambié la cabeza de literal al de un chancho, loco Y es más, ya uno se ve cosido desde el cuello ¿Y el mono es Goku, no? No, no, o sea, el rey mono, ese es el rey mono O sea, ese es el nombre del skin, el rey mono Pero bueno, es el... Ah, Giovanni está preparando No, no, para nada Yo estuve leyendo que el Senyata supuestamente es como el skin de un dios chino Ya Y el mono y el otro man es como... y el otro es como el monstruo del río y el mono es el rey mono Y ambos son sub... sub... como... como... como secuazes, ¿no? Tú puedes decir del... del dios que vendrías a enseñar No, el rey mono, sí, ajá Pero... el rey mono ya está, pues... Sí, pero eso es en los juegos de MOBA Pero mijo, el rey mono debería ser... ¿cómo se llama? Winston Es que va a ser Winston Es que va a ser Winston Es que va a ser Winston Pero ya está, pues... ¿qué es lo de nuevo? No se lo entiendes, el skin del rey mono lo van a poner al man Ah, el skin Ah, eso no te escuché Yo escuché que... pensaba que era personaje de nuevo y otro mono más Va a ser Mei, va a tener skin... eh... ¿cómo que se llama esta cojuda de... DIVA? Pero el de DIVA está lampadísima, loco ¿Se ve chévere, o tú eres? El robot no se ve mal La man se ve horrible, loco, para mí Es que esos... esos trajes tradicionales chinos son bien lámpara, loco Siendo sincero ¿Pero una loli como la man? No, es que esa man... Usualmente... es que no está vestida al... ¿cómo que se llama? Pegada al... al cuerpo, el... el skin Sino más bien es como un... un traje... eh... tradicional chino O sea, estamos hablando que... que se... que ya es una ropa normal, no es pegada al cuerpo No, la verdad es esta lámpara Ay, mejor de ropa china, ¿por qué le ponen esa? Ahí está Ah, es que esa ropa no es chile, esa ropa... esa ropa es coreana Eh, ahí no, yo tengo entendido que el... ¿cómo es el evento? Es de... el año... de... ¿cómo se llama? El año del... ah, y una vaina así Claro, pero tiene... Toda esa vaina es a nivel... chino O sea... Eso es el año... el... es más el... O sea... es que puede ser año chino, pero... Pero la ropa que está usando, no, 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 no... Eso no, eso no, eso lo pone china Eso lo pone china Claro, es que la man... la man igual sigue representando Corea Eso Pero la man se pone una... una tradicional tal vez de ese... de ese lugar Eso, por eso es que se ve lámpara, es que así son esas ropas antiguas Hace tiempo Hace tiempo Supuestamente... la gente todavía no sabe cómo mismo va a hacer ese proceder Porque una gente por ahí... corre el rumor que sólo ese chiste va a durar una semana Puta loco, tú sabes que en una semana sacaron sus skins con juegos, loco Y peor aún, comprarlos, loco Tres lucas por uno de esos No jodas Ah... se están... se están compensando el skin horrible de navidad Es que... la única manera de compensar esos skins es que tengan ese evento si quiere unas tres semanas, loco Ya... O dos semanas, por lo bajo, sí Pero una semana es muy poco, loco Vamos a ver qué pasa, loco El día martes sale a vivo esa penejada Me equivoco el que el martes está 24 Pocho, estás vivo ¿Cómo? Acepta, pues Hace serio ¿Qué fue muchacho? ¿Te invitaste? Sí, loco Ya como 20 veces Aguanten, aguanten La verdad es que no Estaba viendo YouTube Oye, ¿y dónde está el skin chino de D.I.Va? Espera, espera, espera Hay fotos, ¿no? Hay fotos, ¿no? Hay fotos de la D.I.Va O sea, casi de todos los skins hasta ahorita hay fotos Parece que los que... De los que son diferentes, pues, ¿no? Parece de que esos que son así solamente alternación de color no hay Es que existen Pero ya de por sí ya están liquiadas las imágenes Una imagen grupal y la de May y la de D.I.Va por separado Pero es una faldita, ¿no? La de la D.I.Va Qué asco la D.I.Va, loco Ni el robot me gusta, loco Es que por eso te digo, el robot es pasable porque es diferente al resto Pero de ahí el skin de la man, ¿no, loco? La gorda La gorda La gorda Le quitaron kilos a la gorda, eh Es que no tiene ropa invernal, pues Esa es la verdad de la conceptura de la man El otro va a ser un traje, ¿no? El otro va a ser un traje, ¿no? Ya, pues que no va a venir nadie más No hay que ver el cabullero No hay que ver el robot Es el de Reinhard que está chévere Parece un robot El de Reinhard no he visto No, no, Reinhard Ah, Reinhard No, Reinhard sí también Ese también me parece simpático Es el único en realidad que me parece muy simpático De todos esos skins Oye, ese parece el... ¿Cómo parece? Ulan, el... De Dragon Ball Ah, no, ese y el de... Y el de... Ulan parece ese más loco Ulan parece ese más loco Ahí se va a dar miedo, loco Va a aparecer con un chancho... Mirada de chancho muerto, loco Big Sound, loco El de Reinhard está bacán El de Zenigato no me gusta El de Winston parece un perro hecho mono, loco jajajaja Te lo juro, parece un perro hecho mono, con barba de, como se llama de tigre loco El chancho si esta che Tres lucas mijo, ya tiene ahorradas sus tres luques, si no tendrá que esperar que le salga loco Si ya me acabé dos lucas loco tienes que llegar a la universidad, y el dia del evento, jugar todo lo que vamos a hacer y tener para oír 3 lucas a hablar Eso es tres versus tres mijo Ah, Simón Te voy a reventar ese 3 versus 3 esos días Pero solamente 3 cajas, pues nada más Sí, pero por día, la probabilidad es más alta Por día, o sea, una caja por día, dices tú 3 cajas por día No, no, es que es 3 cajas por semana, loco Ah, no es por día, ¿qué? No, no es por día Yo también pensé que era así porque cuando al principio Tú coges cada modo, te da una caja gratis Pero una vez que terminas una vez el modo Y hasta ahí llegó la huevada Me dais cada 3 3 cajas cada semana Y ahí tienes que esperar a que se resetee Creo que la reseteada justo cae lunes o martes Si antes ya le decíamos jamón, ahorita le decimos cerdo Yo sé que dos veces una caja en el mismo día No, vamos, vamos, mientras llega la gente Vamos, vamos, Simón Sin falta ¿Qué pasó, Gau? Está contento, loco Está con Desmond Está contento Está contento Está contento, hijo Ah, no, escuché está contento Así lo digo Sí, loco Escuché está contento, loco Está con Desmond, yo escuché en cambio Sí Tupando Está con el Sebas Y el... Tupando no se va a comprar el Seed No, porque el maricón Sí Sí Fue falta que se copie la Overwatch, loco Ahí se haría completar ya todos los games Espera también la cuenta para subirla a Andrej LAL De aquí podemos ir a la... Oye, esa vez que estaba viendo un man en Overwatch, que estaba viendo los videos Era un man que... El man juega durísimo, parece que juega duro con la Widow y todo, porque hace puros headshots Ya, ahora que sea un hack, no sé Pero la cosa es que el man no hace Mira, el man tiene tanta plata, que el man compra un Overwatch Le pone, por ejemplo, Widow sucks Ya Y el man juega ranqueada, juega las 10 primeras Y lo ponen en 3500, loco ¿En serio? Si, lo hizo con Widow, lo hizo con Hanzo Me pudrió tanto ver eso Ni me digas, loco También fue demasiado, loco Es que eso es lo que estaban explicando en los comentarios Porque el man lo hacía y todo Y como se llama Y obviamente es porque el man Como te digo, empezó con cuenta nueva No hay registro del man en anterior season ni nada Ya, en cambio a ti te estás contando Los season y el rendimiento que tienes por partida Y ahí hace el cálculo Te... No sabría decirte lo que yo creo que a la final No es que es lo que te mereces, pero Te hizo, tal vez como quien dice Te cargaron en las partidas que jugaste Y por eso no No salió Que raro, loco Están creo que abajo Presiona No salió Ya está Ya está Ya está Arriba, no creo. Aquí está, lo que encontré. Alguien tiene como hacer pedazo de eso. Vas a ir. Pócalo en acá. Que estoy psicoseando. Estoy psicoseando el verbo. Le robó. Ayoba. A Jova A Belmont 21 segundos muchachos, ¿quién puso el timer? Está demasiado corto 15 segundos, ya perdimos Ahí, está muy corto, loco No, hay que modificarlo Es que estaba todo el tiempo, ¿cómo se llama? El tiempo estaba corriendo, pues teníamos que movernos Está muy corto 3 minutos, creo que sí Me parece que está muy corto Próximo Ahora que vengan así que lo modificamos Estoy corriendo, loco Jeje I� Fortify the room You need to keep the hostage secure Me parece como pusiste a ladrar I am not going to die I am not going to die ¡No! Sí, sí si si yo digo pero si adriven es mas mudo se compra la compu o no se compra el juego? LOL se compra también la tarjeta de video o no se compra la RAM? LOL ya se parece a Giovanni loco peor no ah ni Giovanni loco cuanto se compra de RAM de? eso puedes abrir la idea ah, donde la quiebra de RAM yo compro un tremendo computador con un i3 jeje de tercera generacion tremendo tarjeta de video loco cuida un solo lado, yo estoy cuidando un angulo sabes que ese laser te delata loco te voy a cambiar con las pistolas esta bien que uses laser pero con el arma principal no loco es darle vermont no le quiero abrir el sector aguanta dale hueco dale hueco dale hueco yo he hecho partea HOTF siguen abajo loco siguen andale y hay alguien abajo si ves que le faltan un minuto LOL y hay uno y hay otro hay que entrar ya loco 30 segundos loco no! 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 ok ya te haces por descubrirte atrás loco no! no! entonces si te maté maldito te murieron los dos loco Pisa. Quedé ahí mirando. Me mató porque me blanquearon también. Sí, pues ya te había visto a él. Hay que correr aquí, en este modo. El Giovanni se fue por el excusado. Ah, también dijo que se iba al baño. De nuevo. Es la clásica ya. Claro. Una vez que se va, ya no regresa, loco. Ya no quiero jugar, ya no regresa, loco. Ya no quiero jugar, ya no regresa, loco. Una vez que vaya, ya no regresa, loco. El más se pone a ver Netflix, se olvida del mundo, loco. Quedó en el baño y el Netflix, loco. Ahora entiendo porqué el nevoda está sentariado por todo lado, loco. Fue rápido, Belmo. Queda a dormir, loco. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No me equivoco ¿qué hace? ¡Trol! No voy a tener una muñeca el lucho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lo largo? ¿Qué pasa? Sextaba afuera Ten cuidado, Lop Aguantale, aguantale Por aca No hay nadie, dale Estima tuyo, Fox Te vas ahí, te vas ahí Abre, abre ¿Tienes para ir? Ocho Andrés, ¿Tienes para ir? No, no, aquí, ve No, no, acá, acá Aquí Sí, sí Atáctame No, no Vamos ¿Qué pasa? No se activa Te lo lanza, por Voy a abrir, cuidado Voy a abrir, cuidado Nada No se activa Lanza una ahí Ahí, láser, cuidado en la puerta Eso No se activa Chucha, me maté el foch No se activa 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 Chucha, mas jajaja que asco que caí a robo prácticamente cobalt TOQUIETO La roca La roca Pez de espada Te siguen desgraciados Pez de espada Pez de espada ¿Qué le jodía con eso? Está abajo en la bóveda ¿Cuál es? La bóveda está abajo Venga la reaper que molestaba Ah, Giovanni lo molesta Ah, un man que también era nariz Una pelada de la nariz Ten nariz Nariz Hay una pro Tengo que llegar rápido Tres minutos Tengo que llegar rápido Corre, corre, corre Tranquilos muchachos si tienen tiempo Ok Estirano ¡Gracias! Perdido Ponla bien Ponla bien Ponla bien Espera, espérate Ponla en medio Ponla en medio Rápido, rápido Ponla en medio, ponla en medio En medio de la puerta Eso LOL, valió el sacrificio No te preocupes Ah, mataste Si, justo se viene a disparar Lo que mal se levanta es lo que estaba haciendo la animación Esa es la brujería, ve La aprovecha en el pecho Aventa mi cadáver hacia el fondo Aventa mi cadáver hacia el fondo Tu s, que salgo Ya , viste, si Mira el suelo Mira el suelo Vermo A tu suelo por denunciar la puerta A tu suelo por denunciar la puerta Va Va Estás parando bola Bola ¿Pero no viste la trampa? No, loco No, loco No, loco No, loco Ya pisó la trampa Tenés que brincar por el otro Un gozo Si no vale la segunda, loco El marido de la cabreira 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 Tienes dos overtapas Y que yo pensaba que esta mami entendia cuando le dije ahi una trampa Yo si te entendiste, yo te entendiste y comprendi donde estaba Y que te entendiste, una trampa te entendiste Que es eso? Recover the hostage Pula, pula Que es? Que es? Tu no has visto nada No, te vieron Sol No me se calla Es un tachanka loco Tachanka El fochi quiere hacer el matriador loco Que paso? No te trae ninguna Hay que ser mas cerca Tres foch Se ve primero Más que cuando miras Si tenemos que ver Produzido Tu vienes Estas La 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 Por arriba creo que esta en frente. Osea, me vieron. Te vieron. Ah, por la cámara, si. Atrás tuya y después esta la cámara. Mira. Así que vamonos aquí ya. ¿Qué va de nosotros? ¿Tienes para romper? Si, yo si. Si, yo si. Aquí ve. A ver. No puedes. Espera. Espera. Ya. Limón. Te revisen chicos. Y así vas haciendo. Ah, ok. No puedes. Espera. Ah, ok. Cuidate las espaldas ahorita. Yo también estoy cubriendo. ¿Qué pasó Andréle? Nada. Deja el rein. Poder. Es überras. Poder. Poder.. Poder. 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 Por la izquierda fue, loco. Fue por ahí, por el pasillo, ¿sí? Marcarás dónde están, ¿no? Por acá al lado. Acá. Preach, charge is invalid. Uh, pechank. Débil. LOL, me rompió el primero. ¿Cómo es? El blindaje. Y algo te vi porque no te veía bien, ¿verdad? O sea, algo violento. Tú parecías mueble. No te veía, loco. ¿Lo ves? Se mueve atrás de la maleta. No, loco. Es el hack, loco. ¿El hack, mijo? Qué risa. ¿Qué? O sea, ni siquiera sé a través de qué, loco, voy a morir, loco. Era una como maletita. Tú parecías mueble, focho. No te vi. 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 Después del activo fijo de esos Fijinos. No te vi. mmm, ya mmm carajo no esta nada cocínalo cocínalo 10 segundos remaining wall secure 5 segundos insertion good work location secure grab has eyes on a hostage new nafta jammer ready i love studying i love studying i love studying welcome mat here guys, here look at the end go further no there no yes there there's a lot of pieces yes you see no 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 whoa you Eh, no Yos No Cúbreme, verme Debo entrar Eso si es del hacklock No, es que ya te vi que te metiste, dale Es del hacklock ¿Dónde está? A mi izquierda, directo, loco Oh, ¿y? ¿Cómo el amo? Creo que ha disparado el ciclo Bajo la mesa ¿Dónde está tu ciclo? Es que es que te vi lo que es por eso que está disparando Bueno, esta es la última creo, ¿no? ¿De qué es usted el tiempo? Si está rankeada, me Jajaja, rankeada Rankeada 3-3 Al desempate Ful asalto Full asalto Ya saben cuál es la estrategia, ¿no? Ya vieron Ya vieron Hay donde... Hay donde... jajaja a que me haciaa chanchas De frente sin paro chicos, nada que subir la vaina Paro Entra con ese bicho y destruye la camara primero Lol, esta aquí nomas verdad No se va a ser tan arriba No lo puedes, destruye tu la camara Arriba Que la revise No, que la mates La camara esta ahi En este lugar hay una camara arriba en la esquina Donde de mi lado La ves no La veo Vente Andrés, vente vamos No No se quita Ya vente la camara No la veo, no la veo Ya vamos, ya vamos Es donde te embarcamos Abre, abre, abre Abre de un masazo a su huevada Abre de un masazo a su huevada Destruye el láser, destruye el que puedes distraerlo de ahi Ah casi lo mato ¿Que destruye? ¿Que cosa? ¿Que es la vaina que dice? Hay un láser ahi Ah, dale a la fuerza No, Dermon atrás Mentira mentira No, doy sieht No, no la va a caer No, no la va a caer No, no la va a caer Lo chato No la va a caer en el otro cuarto, por ahi por ahi, por ahi duele, duele, las patas soy como reguetante nooo, oye estoy haciendo esto una batalla te vi en la cabeza que risa mayor oye, le di sin paro, le di de cerca asi, asi de cerca, pegado al cuerpo le di dispare, tu crees que le baje la vida yo no se si le baje al vermo loco, le di dispare y no se moria loco como no estoy en mi vida loco porque yo me movi loco pero dejame modificar este osea, lo que yo me prefiero es que estaba cuerpo a cuerpo continuo y no te mate loco te dispare 10 balas loco es que si me estabas moviendo loco es que tu has de tener la pistolita que quita como 22 de vida por golpe mas contando el chaleco tijan a ver a ver que necesitabas matarlo rapido para matar al chiquito jajaja a ver cuantos cuantos segundos esta ahorita de las partidas 3 minutos ponle 5 claro por 180 en realidad la partida tiene que ser de 3 minutos y esta en menos de 3 esta en creo que tiene un pena de 3 en 2 esta ahorita a ver cuantos segundos, 240 no no, ponlo 5 minutos lo que es un max normal 300 30 minutos ahi deja montar un minuto es un max normal 345 345 ahi esta y a la hora que llega que asco deja me añadir salio de water jajaja te dije que me estaba haciendo jamas maldito en el baño leeeel tu si es en el baño mierda tu si es en el baño loco en vez se come una hamburguesa la vuelve a botar y se la vuelve a comer que hace listo ya esta ahora si, ahi esta vamos a, voy a crear la partida para invitarla oye ya viste la mascara de de como se llama, del smoke embuchido a ver entra Giovanni nooo ya dame me largado para ver si es que quiero entrar loco que? oche invitame loco por favor ya jovary entra juego ah no se si trajo un grillo una cucaracha y ese gato pendejo en la boca aguanta asi asi mismo loco coja los grillo y los mataba y los tenia ahi de coleccion ya le di, asi ya le incremencia el tiempo jajaja que risa esa si yo no hay un un poco tan corto jajajaja jajajaja oye loco esa baliza que me pegue con el jajajaja oye loco y tras que el maje esta esta recargando y me fui a puñetear con tira loco asi nada que ver oye pero tu agarra loco no me pegaste nunca jaja me estuve disparando pero yo me movia y no chance gente loco y locos si como que me quede y cuanto y fue loco le estoy pegando cuerpo a cuerpo y no se no le quito nada ja Ay, es que soy el dueño de las camisetas Que madenme a fi para recargarlo A ver Giovanni, te envié invitación Digamos, no contestas, ¿cierto? Ya te envié, loco, ya te envié Mándale un mensaje, pues dile, 4 vs 4, ahorita mismo arraigo Fudge pack Fudge pack, dile Si Dile, torneo 4 vs 4, ahorita sí Fudge pack para el ganador Esa vaina Ya lo escribo ya, pero no, igual no contestas Ah, ese man, está por las nubes esa Giovanni Está diseñando Unicornios rosados Giovanni Estación en 3D, el cuerno del unicornio Jajajajajajaja Que jubes, guau Jajajajajajaja Y el... Y el... y el... Ya manito, saliste de juego ¿Qué pasaste a la canción? Y el... es el perito Tienen doliendo las pezoñas Llevaré, llavaré Llevaré Llevaré, llávaré Ya ver, ya Este... ¿Alguien más se va a conectar? Alguien más... Nosotros no creo A ver, ¿cómo no vamos así? El man está preguntando por su streaming, loco, si que alguien más se va a conectar, ¿no escuchaste? ¿Alguien más? Entonces, ¿nos vamos así como estamos ahorita o van a ver el balanceo? ¿Cómo que? ¿Estamos bien ahí entonces para esta ronda? Sí Dale entonces, ¿cómo no viene todavía nadie más? Yo tengo que ir al grupo de tres Nada, como decían, en esto de Hostage no se puede usar el Feeble, es una beba Ah, tengo que poner los otros también, hacer otras listas Yo una vez la usé Y dejé herida el host Sí, eso de ley pasa, loco Y ganamos Por eso digo que es 50-50 Eso, bueno, creo que lo puse Creo que lo puse abierto ¡Jajajajaja! ¡Napara! A la serie, poli No le vete a despegue, ya no importa ¡Spartaku! ¡Spartaku! ¡Creyente es todo! Cuando termine la partida volvemos a agarrar ¡Vale, vale! Y por eso no coge nadie ¡Cogí creyente! ¡Spartaku! Si no te bota el vatel El vatel A empieza ¿Viste al baño a cagar o tira tu cerebro por ahí? ¿Qué fue eso? A depositarlo El baño vantel, decidete Las dos cols mio Qué asco Tu deposito por ahí, ponme Confirma, el hóstico ha sido local El baño se reforzó Hola 10 segundos antes de la inserción La de billetes que hay aquí 5 segundos para ir Estoy bien escondido aquí Está bien Está bien Por el momento sí Harta en X Vamos a ver si hay en el vacío que Giovanni tiene No sé por qué pero Has venido bien Has venido bien Puta Oye Oye, si estás laggeando o imaginación Ay no ¿Por qué? Tengo 32 de pyme Te veo blinkearlo Yo tengo 32 de pyme Prima del Java Prima del Java creo que Lo Lo ¿Sigo tuyo o pues Giovanni? Que leque es un Spartan Madre Madre Te es un desgraciado que se huya Ayuda, ayuda Te disparaste Déjame ver Tienes una vez Tienes razón Están las manos hay que darte loco Si Yo no puedo darte loco Es un asco esta huevada JAJAJA JEEGA Manco El primo del ripper el primo del ripper Espartame JEXY Vamos a ver mucho Garton, ¿comas? Cuidado ¿comas? En Panamarca Ya lo viste, ese marica Está arriba, cuidado Está, el uno está abajo, atrás del escritorio Los dos están abajo atrás del escritorio Ya lo viste, ahí se lo puede ver en uno Nivel 9 LOL Está bien Corre, corre Falte listo Nooo Es que esa granada, yo te digo A ver si ves como se llama Oye, oye, oye No, atrás, atrás, atrás No pude, a matar, raro Hola J ¿Te diste cuenta? Si, si, si Haces hueco arriba Haces hueco arriba Haces hueco arriba Se ve un espacio Y por ahí puedes matar Ajá Tienes toda razón Eso que antes tratamos de hacer, ¿te acuerdas? Ajá No 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 O sea, en realidad es un personaje de una serie de anime No, pero A mí me recordó al, al Dracula Muppet Al, al Dracula del... Ah, 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 de Iron Man DC No, no, a mí me recordó ¿Sabes qué dices del Dracula del... ...el...de...de...de esos muñecos? Ajá 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 ¿Dónde están? ¿Dónde está el Pushkin? ¿Está aquí? No bajan la hoguera de dinero Ajá, están arriba ¿Arriba? A ver, Pushkin Oh, no, no, no Ah, está abajo, qué putas No había dejado de dispararte, loco Qué asco ¡No, ya me vieron! ¡No, ya me vieron! ¡No, ya me vieron! Por aquí huele Sigmaricón Camper forever life ¿Lo viste? Ahí está Al fondo está Ahí está Ahí está Atrás del camión, loco Háganme acuerdo de quitarle la mira a Lazo Que me olvido Ya hace tiempo que lo quiero hacer, pero me olvido Hahe.. mas me olvidé Jaheh, me olvidé It se me olvidé analyses It's a call fromąd 不會 Stefi Este est level ¿Lo ven aquí puedo hacer eso? Doctor ¿Dónde? ¿Puedes escucharme? ¿Puedes escucharme? ¿Qué es eso? El Muppet ¿En este de aquí? Sí, ahí, ahí, desde uno, dale Lo que es un mierda Ya no pasa nada Yo soy, mató a esa vaina ¡El Zik! ¡El Zik! ¡No! Cuidado Matalo, matalo, matalo ¡No, el Razer, que sí! ¡Oh, la guié, loco! Hice la mira y la guié así ¡Qué asco! La guié, loco Y bien feo Vi como, como Como que estuvieras jugando en 12 cuadros por segundo, loco ¿Serio? Sí, a veces cuando veo esta rueda Y estoy apuntando alarma Me pasa eso, ahí mismo, así En la escalera está No, así le di en la cabeza Conte que te dije, loco Sí, yo sé, pero también le avisaste al man Que ya sabía que estaba ahí Claro Se fue, es un arrecho Pero le di en la cabeza, loco No, sí, sí, le di Me salió un limar Es el kit así ¡Asco! Abre el de Islas Us ¿Dónde te vas, Foch? No hay Foch Ah, el Foch, dale Ah, sí, pero dale Tú por ese lado, andale Ah, ya Está por esas esteleras Por ahí está No, no te vengas conmigo A tu izquierda, loco Cuidado De hecho, si está acá Mejor de una, cogele al Rey ¡Sí, Sergio! ¡Meotras! 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 ¡Maricas! ¡El SIG! ¡El SIG! ¡El SIG! Ah no ha sido el Robin ¡Ja, ja, ja! Ahí Andrés se asustó Que pensaba que era el SIG, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Tranquil Si b-si, el SIG sabe ir con esa cabrera Siempre Cabrera Tapas Se me ocurrió ese tapacaño A la huevía A tu derecho Aún sigue la trampa ¿Te lo viste? Cocha, pegado a la puerta En la barba ¿En serio? Sí, en la bomba ¡Eto mal! Campeadísimo Ah, muy bien Cuídate, cuídate, caral ¡No! ¡Ese! ¡Qué asco! El reggae estaba parado, loco Simón Estoy prendiendo el dedo, hace una máquina ciudadana Oye, qué bestia Le pegó feísimo y lo mató sin hacerle una bala, loco Quizás sí le pegó, loco, pero no se vio O sea, nosotros no sabemos si quitarle un punto ¡Ay, qué risa! Quítale el láser, loco, si tienes Ese Giovanni Ese, ese nuevo Giovanni Ese nuevo Giovanni Juega, bien, loco Y tiene El Giovanni del futuro El Giovanni Universal, entonces, que... ¡Juega Universal! ¡Juega Universal! ¡Juega! 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 ¡Aguanta, aguanta! ¡Noooo! A ver, a ver, que se puede hacer No, no, si, si entra, si entra ¡Noooo! ¡Ay! Si entra, si entra! ¡No, no, no! ¡No! ¡No entra, si entra! ¡Que asco yo va a venir! ¡Putamadre! ¡Si, dejen la homosexualidad! ¡No! ¡Dron! ¡Tenía más de dron! ¡Mierda! ¡Voy a entrar! 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 ¡Oh, laguea otra vez! ¡Que asco! ¡Vamos a jalar! ¡Oh, oh, oh! Apunto y se me laguea unos 3 segundos, loco ¡Así! Todo el día, paso así ¡Je! ¡Alguien mojelo! ¡Ja! ¡Bueno desgraciado! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muere! ¡Qué risa, loco! ¡Muere! 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 ¿Qué? Capitá, matá ¿Qué? ¿Qué? El primo del Zell ¡Ya fue! ¡Puta madre! ¿Qué? ¿Qué? Ay, pero dejarás de verga A ese man le dieron y no consejo ¿Qué pasó? ¿De qué haces ciego? No, no sé, estaba alejado, pero el otro man me cayó No me ha matado ni una, loco, me paso de ríper, loco Uy, qué risa el activo El SICK hizo manqueadas Pero por lo menos jugué con 194 o 195 de pin, loco ¿En serio estás jugando con...? A ti, lajadísimo ¿195 de pin? Ahorita 135 Hace un rato tenía 35, loco Y yo me quedé así El primo del Zell ha sabido vivir cerca del SICK Jajajajin Jajaja Tengo un mejor amigo nuevo ¿Qué maldito? ¿Te reemplazaron? En especial a ese que llamaremos ZICK Ese individuo Ay, está celoso Jajajajaja Está en la bobe de igual 5 Seconds Left Ya sabemos que esta en la parte de abajo de las aguas de arriba de la celda Bueno, ya nos hizo el favor de Andrade Ah, aquí está esa cámara Tengo que memorizarme donde está esa cámara Un dragon dog Y me destruyeron la cámara Espera Éxito Ahí está uno a la derecha, se fue por el corredor, largo Parece que no hay nada ahí abajo Eh, ¿no tiene camarita? Hay un drone de esos cojudos de la japonesa Ah no, creo que es el coreano cojudo Coreano, japonesa No, pero no puede No, a la izquierda, a la izquierda Debe ser Está ahí Están dos en la entrada del garaje Loco Cuidado, en la entrada del garaje No sé No sé No sé ¿Cuándo te dio? No Está a la derecha No Mucho me demore No 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 se va a destacar tanto Bueno, fuera Lo viste, lo viste Nos vimos, no? Si Se fue para atras Se esta campeando Uy, feisimo No, la sombra te delato La sombra te delato La sombra, definitivamente Es verdad La sombra, mira, mira Mother of camp Loco, es que Giovanni Universal hizo la jugada No maté a nadie No maté a nadie Que, salimos Salimos para estar tal vez nosotros Nomás o que? Ya, agrega a los locos No, 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 no Cuéntale un título de amigo No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Rebalanceo del juego Oigan Muchachos, muchachos Muchachos Oigan Rebalanceo, digo Que, salimos ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué pasa? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué dijiste? El pasaje de Kitech Le van a dar el primo y no hace nada ¿Qué carajo? XOXO 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 Y le mandamos a traer un avión XOXO 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 A ver, espera, antes de eso No vamos a cambiar ¿Qué tienes que cambiar de mapa? No, a mezclar equipos ¡Claro! Voy a cambiar el mapa, déjame de una vez, déjame de una vez, ¿qué es eso? Ya espérate, déjame cambiar el mapa para llegar a nuestra carrera también. Déjame modificar y déjame quitar ya este de aquí, ya está berriado. El otro es Hostage, ¿qué quieres jugar, Hostage o...? ¿Bomba? ¿No puedes poner modo de juego rápido? ¡Tamberman! ¡Bomba! ¡Bomba! Asegurar el 10, lo que nosotros sabemos jugar. A ver, segura y una bomba después de esa. Asegurar tapas y botas. Dale, ahí está. Déjame guardar, déjame guardar los campos. Le mandemos al Hostage, Joan, y tú... Eso estuvo bueno, loco, te rayó bien feo, loco. Y ahora sí. Déjame ver... Ya, ¿quién falta? Yo. A ver, ya están invitados. Existen al nuevo, loco. ¡Empeso! ¿Lo tienen añadido? ¡El soldado universal! Ponlo, ponlo... Lo deja abierto, lo deja abierto para que se conecte uno más. Dale. También va a tomar algo. Así que... Dele se va a conectar uno más. Este... Giovanni, a Z. Ya. Uy, ya escucharon el porno. La japonesa comiendo es un cangrejazo. Ya, perfecto. Ya, perfecto. ¡Qué carajo! ¡Pasa el vídeo! A ver, este... Entonces... Nos vamos así, pues, ¿no? Me voy ahorita con el Foch y con Giovanni. Me imagino que el otro se autobalanceará. Este, Foch fue coger agua, ¿cierto? Déjame coger cuerda de mi nota. Déjame coger cuerda de mi nota. Déjame. Dale, coge, coge, coge. Dale. ¿Ya lo están llamando, ese hueputa? Espartan X no contesta, vici. LOL. ¿Qué es que Espartan X no contesta? Ya te iba a decir, operadora, que no hay saldo, loco. Todo el saldo que vos quieras, vici. LOL. A ver, a ver, aló. Estamos todos. Falta el C, que fue a trogar agua. Ah, ya. Espera, un momento. Vamos a ver. ¿Qué tal lo has con el Spotify, ve? ¿Cómo? ¿Qué dijiste, Chafo? Con el Spotify, ¿qué tal lo has, loco? Bien, lo que es. Le estoy sacando el live. ¡Por un dólar! ¿Por un dólar, WTF? ¿Qué, lo...? Claro. Tuvo la promoción en diciembre por tres dólares, tres meses, loco. Spoils face 20. Ah, sí. El año pasado era un dólar, tres meses, premium, loco. Se pasan de verga ahorita. Pero tres dólares es huevado, loco. Sí, yo sé. Tres dólares megas en tres salchipapas. Sí. ¿Qué salchipapas de a dólares, hueput? Sí, loco. No, loco. Hay gente caritativa que vende de ese precio. En la vida me he topado una salchipapa de un dólar, loco. Y las que son de un dólar, no me ha gustado como han sabido, loco. Así hay todavía. Pero Giovanni, si tú comes la hamburguesa y la botas y te la vuelvas a comer, loco. ¿Estamos todos? No hay forma física de poder hacer eso, maricón. ¿Estamos todos? ¿Estamos todos? Foch. 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 Falta el foch, no sé. Yo estoy ahí. Ahí, vamos. No me griten, no me griten. Ya no hay foch para griten. ¿Cómo se pronuncia huevado? Baneados, baneados del foch para todavía. Baneados de foch para, ok. Y de pasaje foch. No sé cómo jugar con este mountain. Giovanni ya perdí el pasaje porque no le ganó a Giovanni Universal. Transportes Mauricio Javier. ¿Qué cae? Cirugías, petroleras, todo tienes foch. Cirugías, hola Mauricio. Hola Mauricio. Hola Mauricio. Hola Mauricio. Aceite de un foch. Como esta, el FUT. El FUT. El FUT. FUT. El FUT. What is that? El FUT. El FUT. El FUT. ¡Está vigilado! Vamos a trollear ¿Una? ¿Puedes ir aquí? ... ... ... ... Se resetearon los minutos, pues lo viste. Es que ese es el predeterminado. ¿Qué es esa cosa? Ah, ya. ¿Ese para qué sirve? Me he olvidado que estaba con otro soldado. ¿Qué? Tu madre. Mi cuerpo está a raíz. Mírales, hijo de puta, costado. Me vieron. Tengo que apretarme las cámaras aquí también. Ah, acá está. Hola. ¿Qué música? Recién la escucho. ¿Cuál? La música es de la casa. Uy, estás acostado. No te mataron. ¿Mandé? No te mataron. Está acostado en la lavandería. Ahí aparece. Ah, ya. Me pareció ver algo rojo, pero no me di cuenta que está de esa manera. Poder. ¡No! ¡Jajajaja! Uy, f***. Estás muerto, loco. ¿Ve? ¡Guau! 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 Hay que poner el meme ahí de este viejito que dice guau. Oh, esa vena fue rápido, loco. No duró ni cinco segundos, ¿sí o no? Ni idea, loco. Nadie lo ve. No recorré, perdí. No recorré, perdí. No recorré, no recorré. No recorré, no recorré. No recorré, no recorré. Me di cuenta de comenzar a correr, loco. Yo sabía que ya había cargado. Ya dos veces, Reykzak. Ya no es culpa, ya. Esta vez sí te cogí, loco. Esta vez sí te cogí, loco. Esta vez sí te cogí, loco. Enate, yo quería hacer lo mismo, pero no me cansé. El escudo no me dejaba ver si te estaba pegando o no, loco. Necesito a mi mejor amigo, ¿dónde está? No lo escuchas. Oye, ¿por qué todo el mundo tiene cero? ¿Y si ganaron ustedes? Tenemos cero, 1 a 0, vamos. Ay, sí es cierto que el tiempo está mal puesto. WTF. Sí, esa vez en el tiempo, loco. En ranqueadas son cinco... Normales son cinco minutos. Tuve que no vimos con todo, loco. Hermano me disparaste. Me disparaste el misil, loco. WTF. Lo que te deje mareado, loco. No. No, nada que ver. No me te pegue, ¿verdad? Te has imaginado. Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Alguien está al lado guiando con ese droncito? Están arriba en el último piso. Están arriba en el último piso. Ya va. Ven acá un rato donde yo estoy. ¿Es pegoso? Ven acá un rato donde yo estoy, por favor. Y te va a cobrar el fallback. Pesaro. Siempre anda cobrando el hoche al Rizek. Ya me avisas. Pero ahí sería el Ripper. Vamos, sube. No. No. No, no. Aguantamos o no? Aguanta, aguanta, aguanta ahí. Ahí está. Dale, dale. No, no. Qué vaina, Loco. Nos demoramos. De gana nos desconcentramos, Loco. Es puro cadáver, ¿no? Pucha tu madre. ¡Tengo una pica al Bermond! ¡Hoy día! Jajajaja. Ya, entiéndolo. Vamos, qué raro. Vamos, vamos, ahí. Ya no sé qué cogerme. Jajajaja. Si lo escuchan. Patrôlearlo. Si. 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 Jajajaja. Sigo ni manco. Lól. Capi, soldado universal nunca entró a Loco. Lól. Empezo. Lómalo. Lo pusieron en primada? Lól. En privada? Tupaa. ¡Dónde el pueblo! Ay Dios Santo, vamos de nuevo, vamos allá Esta cabera, cabrerisima hijo de puta Jajajajajajajajajajajajajajaja Se f*** un arrecho Si usted Si moja Mi nave te aplastó, veras, oras Oye si ve ese cabero Oye si ve ese cabero Oye WTF ¿Dónde esta el otro kamará? Compa Oye, navidad, navidad me estapa Cuidado, cuidado, loco ¿Qué? Hay uno a tres Te cobro el foco Te cobro, loco Que risa, loco ¿Qué hay? Perdón, ya ganado Te cobro el foco Ya van a estar como cuando yo con el flash y me lo bajé al vermo ¿Cómo que no hay foco? ¿Qué rico hecha? ¿Qué rico hecha? ¿Cómo chile un calzón? No, estuve calentón Aguanta, aguanta, aguanta Todo limpio, loco Se asustaron, se asustaron, loco ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué me morí? Ah, ya Estaba calladito, loco No te vi Yo, yo te, yo te, yo, o sea, yo te mate es porque te vi, loco O sea, entre, pero tú no me viste Sí, yo seguro que sí Es que me sumé como, como patito, pues ahí se ve facilito cuando te robas así Eso, pasaste corriendo entonces Oye, mira el de salvaje Ah, pasé corriendo Sí Eso es lo que te dio Y después lo piso, dole, este Uh, ves Ahí, mira Ahí, mira Ahí, mira Oh, el cambio Está dando la vuelta ¡Ves a hueva! Se le dieron al campero Entra, arcazo de sangre Que no me venía Entra el fondo ahí Oye, ese huev** Está hackeando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Laiz! ¡Pica a la mina! ¡Qué asco! ¡Duele a los cuchillos, chicos! ¡Cuchillos, vamos! ¡Cuchillos de ruedo, vamos, vamos! ¿El primero que se pegue, acuchillos? ¡Duele el cuchillo, cuchillo! ¡Cuchillos, vamos, chicos! ¿Ya estoy solito? WTF Cuchillos ¡Duele el cuchillo! ¡Duele los cuchillos! ¡Duele los cuchillos! ¡Dispararse, sin dispararse! ¡Qué caraj! ¡Duele la cocina, la cocina! ¡Duele a la cocina! ¡Eh! ¡Cuchillo! ¡Vamos, vamos! ¡rible,什麼! No! Oye, en serio! El oreja, les! ¿Por qué no me atacaste loco? Oye, lo que no se debo estaba acuchillando este malico Tu estás pensando para ver... Es que no colaba cual era, entonces hasta colaba unos cuantos metros y le pide el botón de cuchillero Oye como le piden al chafo que se dé el cuchillazo si tiene mal brazo pues loco Como Naruto loco Es que hace como un cuchillo de plato balado así Un cuchillo de plato balado NOOOO Que te pasa Esta como si fuéramos de esos monos de los Simpsons Que asco De verdad no? Sabes como los malapares? Es que todo esta para la historia ya Ah que mancho de rey loco Eso era Kaga en el resto de Counter Strike En el ultimo piso Counter Strike era el éxito cuando se iban de cuchillazo Seguimos Seguimos de la rutina Si man, estaban seteados algunos de ellos no? Para solo cuchillo Ahora si lo vamos O no? No, no cierres, no cierres Si man, déjalo ahí Nooo Ya comienza Ya Hora del balioterapia Tres Lol, te vi liguear loco, que asco Que asco Se han detectado Wiiiii Doctor A ver, Lop. Cuidado. Está yendo por atrás. Lop, está yendo por atrás. Ya. No se asomen a la sala que está arriba. En el salón, digo. Sí, no se asomen a la sala. Un minuto, loco. ¿Qué esperas? ¿Qué deseo? No es loco. Atrás mío. Pajareando debe estar. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto, eh. Ahora le veo bien estar preso de Unreal Tournament. No se asomen. Lo viste. Ahí está, ahí está. Ya, pues Giovanni, apoye. Ahí está. Pues leí que se movió. Cuatro minutos. Segunda, ¿qué? Sí. Cubre la espalda al poche, este, Giovanni. ¿Cómo? Tienes 15 segundos. ¿Qué le dio un polo? 10 segundos, go. Muerto. ¿Qué? 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 Nadie iba a pasar por aquí. Ya. Ya. Maldito. Ve. Qué asco. Ahí, Vic. Está bien. Ahí, Vic. Está bien. Campeaste como el juego te pide que campees. Pero me siento asqueroso. Nooo. No me gusta campear, mamita. Ya, sí, sí. En campes, campeando. Tú, sí. Tú, sí. Oye, Vic. Con los ulti campeando. Vic. ¿Qué? Seguro, seguro. Qué maldito. Un campeón. Seguro, seguro. Oye, yo creo que debemos coger un... Un ermita. Un ermita. ¿Una ermita? No. Ni verga. Ya fue. Ah, ya. Oh. Muy tarde. ¿Tú vienes encontrado a todos los personajes? No. Con los objetivos loquianos. Ah, ya. Chape. Ah, es todas las misiones, Voco. Tu entrenamiento. Ahí estoy viendo. Ah, sí, exacto. Ah, sí, exacto. Vamos a ver los tutoriales y murió el loco. Con sí, los tutoriales y las citaciones. No. 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 Están arriba. Definitivo. Deben estar abajo. Deben estar abajo. ¿Pero dónde está el balón? Deben estar abajo. Uh-huh. Primer piso. Hay un malicón campeando debajo de la escalera. Se llama R.E.P. Se llama S.I.C. Grif. Drone activated. Drone activated. Ahem. Drone activated. Ready? Drone activated. Ya lo vi, Andreris, estás atrás en el pasillo Arca tuyo, sí Maldito robot Aquí no hay nada al lado Sí, ahí ¡Ay! ¡Te has echado! ¡Esperado! ¡Se había! ¡WTF! Por ahí anda el Moreno ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Chuta! ¡No! ¡Se habrá ido al lado por ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Te droves! ¡Qué asco! ¡Ahí está! ¡Esto había ido a él! ¡No se pude estaba! ¡Ya le explotaba ese duro! ¡Estaba chuchaqui! ¡Ja, ja, ja! ¡Toda la mano en la cara! ¡Emocion! ¡Emocion! ¡Ay! ¡Un finalín! Giovanni, pues que tremenda sordada, loco ¡Ja, ja, 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 ja! Recuerda que yo, con esta guagua con bajo, tú le pones a su cuenta, maldito sordo Le pase caminando al lado azul y no se daba cuenta, lo que un poco más le daba y cuchilla la fu... ¡Banco! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este es el segundo que yo vale! ¡No! ¡El punch! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cierna guerra en la luz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Estás transmitiendo por...? ¡Sí! ¡No! ¡Todoito está grabado, loco! No están por ahí, foch. Nada más. ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡No! No iba aỏe! ¡No! 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 El sensor del corazón está activado. ¿Entraron? ¿Entraron? Estar avanzando, van al segundo piso. Márcale, márcale. Vienen por aquí. Ah, estás tuyo. ¿Dónde? Estás tuyo, Vermon. ¡Arriba! ¡Ah, arriba! ¡Corre! Esto es C4, lo que a mí no me engañe. Joder, no hay tiempo. ¡Uy! Bueno, bueno. Estás con 3 de vida, loco. Que asco. Raper, cubre ahí, cubre ese lado. Ahí está. Viene. ¡No, Foch! ¡No! ¡Yo te esperaba! Sí, qué vaina, loco. ¡Joder! ¡Joder! ¡Has venado! ¡Está bien! ¡Yo te conduzco! ¡No! ¡Arriba! ¡Arriba, anima, anima, anima! Sí. ¡Aaah! Joder! ¡No murió Giovanni, LOL! Oye, ¿no le mataste al Richard? ¡Di que sobreviví, loco! ¡Qué jukevado! ¡Sobreviví! ¡20 segundos, 20 segundos! ¡Giovanni! Andas, da la vuelta, pilas Da la vuelta, da la vuelta Da la vuelta, da la vuelta Entra, entra Bueno No ¿Dónde estás? LOL No, una más No, pues el desempate He remontado, hemos remontado Hemos remontado, malditos Guay Giovanni, metí un sertenal De balas en la espalda y no murió De la espalda y chancho Que asco Y tiene 116 de ping No puedes decir nada Paja, maldito Tienes nada, con mucho ping 116 de ping Dejate huevada Para lo que nosotros tenemos es el doble Ah? Para lo que nosotros tenemos es el doble Lo Es el doble Es el doble Como que estuvieras jugando En mi computadora ¡Órale! El hermano decía, ya murió el de Isaac Porque escuchó que yo grité con Hotch ¡Lal! Ya no está la abierta ¡Oh! No prenden ¡Lal! ¿Qué haces? Si lo escuchas, nadie lo escucha ¡Lal! ¡Lal! ¡Casi te disparo! ¡ Squad, J- Start! ¡ Greenspan! looking at mia Donde öz y se ¿Qué? ¿Lo ¿Lo Dime? Lo Khov T Skills Lo Has Has to You ¿Lo Me He to a floor Dale, dale, dale Por donde vas estás chaval Hay uno Ya tu madre Entra por acá Uy si, puta Vamos a hacer esto, mira Mira lo que vas a hacer Dale, dale, dale Mira lo que vas a hacer Vienes por el segundo piso Oye Más efectivo Está en el En el balcón Ej 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 Cambia el mapa O quieren el mismo Quieren el mismo Revancha Bueno entonces como revancho Ej Seguro que lo pueden mandar a Giovanni Ej 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 Que asco Jaj Estamos entonces Estamos bien niveladas El mismo equipo Si Está remancha entonces A la universidad Se fue el otro mapa Jajajajajaja Ah si pues no salimos pues Del mal Se me A ver Ej 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 Y no con ese bozal no No se ve bien Bozal hijos de p*** Bozal pues me Ej Está la otra La ablesia abusada Yo estaba cruzando totalmente un pasillo, loco, que asco. Que asco. No tienes como abrir una pared ahí. Tienes el C4 para abrir esa porquería. ¿Aquí? Una pared, claro, para abrir esa hueva, loco, para cruzar rápido. Tener dos opciones. Ay, que mierda. Que asco. Que asco. No se vale esa porquería, loco. Usted no aprende, no. Que asco, loco. De verdad, que asco, loco. Ay, Dios mío. Se te andan nubeando duro y feo. ¿A mí? No, entre tú y el verbo. Ah, ya. Hoy ha sido de duela, mijo. Qué asco. Hoy ha sido noche de duela, mijo. Qué asco con el verbo. Como dice un pana. Si no hay cuchillo entre verbo ni... Entre verbo ni raza, todo esto ha sido para nada. Cuidado. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Dígame que se puede hacer algo cochino por aquí, belleza. Algo así de cochino. Espera, 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 espera ¡Entra! No, estaba revisando ¿Dónde vas? Hablé ¡NOOOOOO! ¿Dónde estás esperando? ¡Qué burro! ¡Qué burro! Este hijo de puta se acaba de resbalar de la cornisa Y no se rompió las patas ni me saque vida ¡Qué chulo miércoles! Tú me llamas a escuchar Yo no salto para que estés volviendo para venir a plantarme Ya tenían uno menos Sí Sí Tenía la intención de seguir avanzando pero no alcance ¡Qué bestia! Bueno, ahora sí, ahora sí ¡Está corriendo fuerte! ¡Muchacho! ¡No maté a nadie, blanco! ¡Está corriendo fuerte! ¡Mankando fuerte! ¡Yeah, yeah! ¡El Andrés se emocionó con el C4 y voló! ¡Sí! C4, C4, C4 ¡Peligrasa ese C4! ¡Peligrasa ese C4! ¡Peligrasa ese C4! ¿Dónde carajo será? ¡Ja, ja, ja! De verdad que sí, loc ¿Esto es como un laberinto de ratones? Sí Sí, loc Es un laberinto de ratones Creo que es más laberinto que el nuevo, loc Que el del japonés No, el japonés es más fresco No, me atoré por el lag En la japonesa por lo menos ya se reconoce ¿Dónde están las geishas? ¿Dónde están las geishas? ¡Sí, loc ¡Túbal! 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 ¡Hola! Johan y Tacho, el espía, loco Con el... ¿Cómo es que se llama? Con el PULSE Ay ¿Qué asco es? Está indo abajo loco todavía Y de casualidad loco ¿Qué haces? Te vi caer yo El rey saco Olii Que puto Está indo abajo loco Por si acaso Debajo las escaleras Encuridad ¡Te destruyeron tu drone! No, alguien le... le disparó al poder Sí, 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 vamos loco LoL Lo escuché gritar loco Sabía que estabas ahí loco Campeando Campeando fuerte Eso grito Son de dolor infinito, te lo juro O sea, en realidad Soy por no lanzar el drone Eso es lo que tenía que haber hecho Pero bueno ¿Te confiaste en que no iba a estar ahí, creo? Eh, más o menos Ajá Pero yo sabía que una posibilidad 50-50 O estabas en una esquina Que no podía ver O no estabas Me arriesgué Pero hoy me has eliminado La posibilidad Si lanzaba el drone ¿Si me entiendes? ¡Qué asco! ¡Qué asco! LoLope está abajo, loco Tienes que tener cuidado ¿Qué me mató? ¡Qué me mató! ¡Qué me mató! ¡Revívenlo! ¡Revívenlo! ¿Qué me mató? ¡Revívenlo! ¡Ah, Giovanni fue, no? Estabas corriendo Y no sé qué trick con el Zik Pero creo que dijo Aquí, corre Que aquí murió Y tú te mueres con la C4 Que lancé al aire No, ¿por qué hiciste eso? Ahí está, ahí está Si tú sabías que estaba ahí Y hasta ya fue apuntado ¡Qué asco! La sangre, mira cómo está regado por todo el... No importa El periodico de puta ¡Mira esa huevada! El resplandor, loco El Shining Ya mientras tú estabas allá en la esquina Yo lo que iba a hacer era correr A detrás de él Y tú le disparaste, loco Bueno, no pasa nada Te va a poner el Fuser Vermoon Sal de ahí, sal de ahí Sal de ahí A ver, vamos Un sapo por aquí, loco ¿Dónde está la cámara? ¿Ves? A ver, Sandry ¿Ves? El man ya estaba cubriendo, loco Puta, esa entrevista ¡Noli! ¡TBAC todavía! ¡Hala en serio, loco! ¡TBAC te hizo, loco! ¡Esta huevada! ¿Oíste de la Twitch en el brazo? Sí, sí No lo viste tú, loco Por eso se lo vi, loco TBAC Está mucho overwatch este muchacho jugado Ah, yo no voto porque ni conozco el mapa Sí ¿Puedes usar tu drone para encontrar una bomba? ¿Puedes ver que tu drone ha encontrado una bomba? Uy, casi me mató Esa atita, vaguísima Bien lo que hay ¿Hay dos bombas? Ok Claro, siempre son dos bombas, no una sola Cuéntalo 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 Ay, yo no lo he visto Oye, ¿qué haces aquí, loco? Sepárate, loco Estás payaso Para curarles Segunda No Mira, mira, mira Ya están aquí Ya viste el punto, ¿no? Si ¡Mira tu manga! Sabía que estabas ahí ¡No, no, 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 no! ¡Cabeza te doy por pendejo! ¡Jajaja! Poch, ¿dónde estás? Mmm, acá loco Jejeje ¿Dónde está? ¿Dejás o loco? Arriba está uno Todavía Todavía Un minuto, loco Un minuto No, no sé qué será, la verdad ¡Jajaja! Qué asco La verdad, 50 segundos, loco Está plantando Está plantando Bomb defusion initiated Protect the defuser Pues, esa vaina va rapidísimo, ¿sí? ¿Eh? Es la otra Es la otra, es la otra ¡Uy, agárrate! ¡Golando! 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 ¡Qué miedo! ¿Sabes que yo pude haberte matado Si hubieras preguntado rápido, pero no me di cuenta Si no O sea, yo sabía que estás en la esquina, pero ya no me dio el mouse ¡Golando! Esa bomba es rapidito, eh ¡Golando! ¿No será configurable eso? El primo de... ¡Golando! El espíritu Dejó a chino esa maldad ¡Golando! ¡Golando! ¿Mogito, si está configurable esa opción? ¿Mandé? Es opción de... ¿De que tú se demoran? ¡Ah! Debería ser... Supongo que debe ser configurable, pero no lo he revisado Yo creo que sí había, loco Porque rapidísimo, luego no tienen ni 10 segundos, ¿qué vos? Ni 30 segundos, loco Si, loco Si yo duras penas estaba caminando de un cuarto al otro Y ya estaba menos de la mitad La lámpara esa huevada El que planta, haga nada más claro Más claro, loco ¡Qué asco! ¿No ves? Yo dije, vamos ¿No? Si ¿Pueden abrir esas paredes? No paredes No paredes No paredes Simón, abre, abre ¿Qué tal lo de ahí? ¡Ah! ¿Puedo dar la cuchilla al drone? Bueno, es bueno que se puede dar la cuchilla al drone 5 segundos ¿Qué tal? ¿Puedo dar la cuchilla al drone? ¡Ah! ¡Qué asco! Ya me voy a perecer Ahora tengo un mejor amigo, entonces, ¿qué? ¡Dame, pa! ¿Estoy ahí? Recuerda que yo tengo superpoderes, loco ¿Un Giovanni Universal, loco? ¿De todo? Jajaja Ya está Un Giovanni Universal, qué hijo de puta que eres ¿Un Giovanni Universal está jugando? ¡Lerdo! ¡Lol! Se mató a uno ¿Cómo se metió el Giovanni? Es que está público Ah, público Ah, correcto Vino a matar, loco Jajajaja Que asco Otro primo Otro primo, loco La familia Sobre el hermano salió manco Jejejeje Sensor deploid Aquí está el Berman, aquí está el Berman En B, en Bravo está el Berman Puta madre No, hijo de puta No No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Qué asco Qué asco Quiero ver dónde está, antes de aguantar la explosión No, no No, no, no No, no No, no, no No, no Ya estamos con los refuerzos Y ahora, ya vale Yo solo sé Que el otro pelado lo cogí de tapas, loco Tapas al aire lo cogí Inception, Johan, Inception No 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 Este, pared ¿Cuál pared? Esa, la misma de siempre Se pierde ahí, no? Ahí está Detectado desde afuera, hay un Si, no se quiere ¿Sabes qué? Yo creo que entran a este server Cuando ven que tienen un buen pin O sea, los manes mismos Escogen para entrar, imagino yo Otra vez el pin Mátalo, mátalo LOL Que asco Que asco Que asco Y ve, Giovanni Universal, loco Jajaja . Giovanni Universal te dio la hueva, loco Giovanni Universal te dio la hueva, loco Giovanni Universal F***er Que risa loco Dron hijo de puta Imposible Puta tu madre Que paso? Cubre me cubre me aaaah Loco Que huevado Que tu manga Que? Te dije que me cubras No que te mueras LAL No estas jodido aqui ¿En cuantos segundos? Vivo! Vivo! Jajajaja Vivo! Entrando por la ventana Oye Foch Foch Se cayo Se cayo Ahora se llama Reaper 1067MSX1 Jajajaja 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 Bueno esta es la ultima creo no? Usa de... Usa de creyente O ganan o empatan Una de dos Tiene un poco más Pero vamos con Ayobani universal Dame No, no seria o empatamos o perdemos Jajajaja Claro si si Como es? Tienen que ganar O ganar loco ahorita En tu ADD deploy Concero Window Ten seconds left Jammer ready Five seconds left Op 4 has located a bomb Be ready for hostile action ¿Quién tiene esa huevada? Ya, quédate la de aquí Me ha preguntado ¿Qué tal es esto? ¡Claro! ¡Era, camina! ¡No voy a matar! ¡Lad! ¡Mira! Yo adentro No te vi WTF Cuerpo en mi cuerpo Ahí está Ahí está, ahí está en la boca Oye ahí está en la boca Desesperalo 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 Está alcojado Se ve bien loco Se le seguían todos loco Hasta los bolsitos Tendré a matarlo ahorita Mira ese huevo de puta Si es que algo fue hecho Si es que algo fue hecho Si es que algo fue hecho Oye Oye Somos de creyentes WTF De creyentes Como los Pro Solo tú saliste malasangre Es Harry Potter malasangre No muchachos ahora sí No muchachos Fue divertido Fue divertido Fue divertido Fue a mis malas Voy trollar Loacanre La pregunta ¿Qué te lucky nos vemos en la semana? Pero no abrasión